Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy veremos en qué consiste el desierto prohibido. Este episodio ha sido auspiciado por Debeer. En este juego los jugadores representan aventureros que han sido enviados al desierto a excavar los restos de una antigua ciudad y recuperar una legendaria máquina voladora. Sin embargo, antes de llegar, una repentina tormenta de arena obliga al helicóptero a realizar un aterrizaje forzoso. Ahora, perdidos en un vasto desierto y expuestos a una tormenta implacable, su única oportunidad para sobrevivir es excavar rápidamente la ciudad y encontrar las partes perdidas de la máquina voladora que se encuentran en alguna de estas losetas. Entonces, para poder salvar con vida a los jugadores irán moviendo a sus exploradores en el tablero, retirarán arena de aquellas casillas que las contengan, excavarán para ver que hay escondido bajo el desierto y en caso de que encuentren alguna pieza de la legendaria máquina voladora, la recobrarán y la colocarán en su área de juego. Luego todos ellos deberán reunirse en la plataforma de lanzamiento para poder reconstruir esta nave y poder escapar del desierto con vida. Sin embargo, si alguno de los aventureros muere de sed o la tormenta se torna demasiado violenta, los jugadores habrán fracasado y se convertirán en una pieza más del desierto prohibido. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Paraja las 24 losetas de terreno y colócalas al azar boca abajo para formar el desierto. El desierto está formado por una cuadrícula de 5x5 con un espacio vacío al centro. Todas las losetas deben ser colocadas en la misma orientación, de manera que la rosa de los vientos esté en la esquina superior izquierda. Luego debemos colocar 8 indicadores de arena tal como se ve aquí, formando un diamante en estas losetas. Coloca el modelo de máquina voladora y las piezas de la máquina a un costado. Prepara el medidor de fuerza de la tormenta de acuerdo a la cantidad de jugadores y el nivel de dificultad deseado. Así lo primero que debemos hacer es seleccionar la columna adecuada, ya sea para 2, 3, 4 o 5 jugadores. Supongamos que estamos en una partida de 5 jugadores. Luego debemos seleccionar el nivel de dificultad adecuado, es decir, principiante, normal, experto o heroico. Supongamos que queremos una partida normal. Luego se barajan los dos mazos de cartas de manera independiente. Es muy importante que el mazo de cartas de tormenta esté con la flecha roja apuntando hacia el norte. Cada jugador va a recibir una carta de aventurero al azar y el peón correspondiente que colocará en la casilla de aterrizaje forzoso del tablero. Esta casilla evidentemente se moverá a lo largo del desierto dependiendo de la partida, porque recordemos que las losetas se colocaron al azar. Cualquier carta no utilizada y el peón correspondiente son devueltos a la caja. En uno de los lados de la carta de aventurero encontraremos la ayuda de juego. Por el otro lado se encuentra la cantimplora del jugador. En la preparación cada jugador deberá colocar la flecha sobre el máximo de agua de su cantimplora, que dependerá de cuál es el rol de cada jugador. Por ejemplo aquí tenemos un rol con 5, un rol con 3 y un rol con 4. Y una vez hecho eso estaremos listos para comenzar el juego. Cada turno del juego tiene dos fases. La primera fase es la fase en la cual el aventurero en turno podrá realizar entre 0 y 4 acciones. Las acciones principalmente son mover a su peón, retirar arena desde alguna loseta de desierto, excavar la loseta volteándola y revelando su contenido y recuperar alguna parte de la máquina en caso de que estén en la loseta que tiene la pieza correspondiente. Adicionalmente cuando dos aventureros compartan un espacio podrán compartir agua entre ellos y pasarse artefactos que hayan obtenido en sus excavaciones. La segunda fase de cada turno será la fase en la cual revelaremos cartas de tormenta de acuerdo al indicador de fuerza de la tormenta. Veamos en qué consiste cada una de estas fases. Tal como acabo de mencionar, la primera fase es la fase en la cual el jugador en turno realizará entre 0 y 4 acciones. El jugador podrá escoger libremente cuáles de estas acciones realiza, en qué orden las realiza e incluso las podrá repetir. Veamos en qué consiste cada una de las acciones. Una de las opciones que tiene el jugador durante su turno es mover a su peón. Por un punto de acción podrá mover a su peón un espacio de manera ortogonal a una loseta adyacente. Es decir, el peón negro por ejemplo podría moverse hacia acá, hacia acá, hacia acá o hacia acá. Otra opción es gastar un punto de acción para mover a un peón de un túnel a otro. Por ejemplo, esta loseta de acá tiene el símbolo de túnel aquí en su costado inferior izquierdo. Entonces, el peón rojo podría moverse directamente de esta loseta a esta otra que también tiene ese símbolo. Eso costará un punto de acción. Algunas normas adicionales son que un peón jamás podrá entrar en una loseta que se encuentre bloqueada. Se encontrará bloqueada cualquier loseta que tenga dos o más marcadores de arena. Por ejemplo, si aquí cayese otra arena, tendríamos que colocar la arena por su reverso con la X hacia arriba para recordarnos que esa loseta está bloqueada. Cada vez que se active la tormenta, la arena irá aumentando y así diversas losetas irán quedando bloqueadas. Entonces, un peón nunca podrá entrar en una de estas losetas. Además, como se viente, un peón jamás podrá entrar en el espacio del ojo de la tormenta. Otra de las opciones que tiene un jugador en su turno es retirar arena. Por cada punto de acción gastado, el jugador podrá retirar un marcador de arena de una loseta que se encuentra adyacente o bien de la loseta en la cual se encuentra. Así, por ejemplo, el peón negro podrá retirar arena de esta loseta o de esta, mientras que el peón azul podrá hacerlo de esta, el peón verde de esta de acá o de esta y el peón rojo de esta o de esta porque están adyacentes ortogonalmente. Cualquier loseta que haya sido retirada es colocada de vuelta en la reserva general y esto será muy importante porque este es un gatillador del final de la partida. Ahora veamos un caso especial y es cuando un peón se encuentra en una loseta que está bloqueada. Esto porque él se encontraba ahí cuando llegó más arena y la loseta entonces tuvo dos o más marcadores de arena. El peón ha quedado atrapado. Cuando ocurra esta situación, el jugador tendrá la obligación de llevar a cabo la acción de remover arena para poder liberarse. Así, no podrá coger otra de las tres acciones principales. Otra de las acciones que puede llevar a cabo el jugador es excavar. Así, gastando un punto de acción, el jugador podría excavar la loseta en la cual se encuentra su peón. Para poder excavar, es requisito que la loseta se encuentre por el área de desierto a la vista como es evidente y esta loseta no debe tener marcadores de arena sobre ella. Entonces, el jugador simplemente toma su peón y gira la loseta, siempre manteniendo la orientación. Luego deberá seguir las instrucciones del ícono que esté en la parte inferior derecha. El detalle de estos íconos los veremos más adelante. Es muy importante que una vez que una loseta ha sido volteada, esta acción no puede ser anulada. Es decir, la loseta jamás volverá a estar por el lado desierto. Otra de las opciones que tiene el jugador es recuperar una parte de la máquina voladora. Para ello, el jugador debe encontrarse en la loseta y la loseta en cuestión debe estar excavada y no bloqueada. Es decir, no puede tener marcadores de arena sobre ella. Entonces, el jugador simplemente coge la pieza y la coloca frente a él. Adicionalmente a estas cuatro acciones principales que cuestan punto de acción, los jugadores podrán compartir agua y artefactos siempre y cuando se encuentren en la misma loseta. Esta acción podrá ser llevada a cabo tantas veces como se desee, antes o después de alguna de las acciones principales. Esto porque llevar a cabo esta acción no tiene costo. Así, por ejemplo, el jugador azul y el jugador rojo podrán intercambiar ya sea agua o artefactos y lo mismo podrán hacer los jugadores verde y amarillo. Cuando dos exploradores compartan agua, es tan sencillo como que un explorador bajará una determinada cantidad de espacios su marcador de agua y el otro jugador subirá esa cantidad de espacios su propio marcador de agua. Por otro lado, a medida que avance la partida, los jugadores irán adquiriendo estas cartas de artefacto. Cuando dos jugadores compartan la misma casilla, entonces podrán pasarse los artefactos que tengan en su poder libremente. Finalmente, voy a darles una aclaración que aparece en las preguntas frecuentes. Cuando dos jugadores estén en la misma casilla y la casilla esté bloqueada, ellos sí tendrán permitido ya sea intercambiar artefactos o compartir agua. Entonces, en eso consisten las acciones. Ahora les explicaré en qué consisten los distintos símbolos que aparecen en las diversas losetas del desierto prohibido. En primer lugar, tenemos el símbolo de agua. El símbolo de agua está presente en tres losetas por el lado desierto. Dos de estas losetas tendrán un oasis en su parte inferior y la tercera será un simple espejismo. Así, cuando un jugador revele una de estas losetas a través de la excavación, en caso de que se trate de un oasis como en este caso, el jugador y cualquier otro jugador que se encuentre en la loseta podrán subir dos niveles su marcador de agua de la cantimplora. Esto lo harán, como ya dije, todos los jugadores que se encuentren en la loseta cuando el oasis es revelado. Entonces, este efecto se ejecuta de inmediato cuando el oasis sea revelado. Y con posterioridad, no importa que otro pedón llegue ahí, ese pedón no tendrá derecho a rellenar su cantimplora. En caso de que lo que se revele sea la loseta de espejismo, los jugadores habrán tenido mala suerte y evidentemente no podrán rellenar la cantimplora. Luego tenemos las losetas que en su parte inferior derecha tienen un símbolo de engranaje. Cuando un explorador revele esta loseta, entonces dicho explorador recibirá de inmediato una de las cartas de artefacto que hay en la pila de cartas de artefacto. El artefacto lo lee en voz alta y lo coloca boca arriba frente a él. Ya veremos en qué consisten estas cartas. Luego tenemos las losetas que contienen pistas acerca de la ubicación de las distintas partes de la máquina voladora. Así, para cada una de estas cuatro piezas de la máquina voladora existirán dos losetas para determinar su ubicación. Una loseta indicará la fila en la cual se encuentra y la otra loseta la columna. Así, por ejemplo, en el caso del motor de la máquina, tenemos esta loseta que indica que está en esta columna de acá y esta otra loseta que indica que está en esta fila de acá. Entonces, el motor se encuentra en esta loseta. Es muy importante que las distintas piezas de la máquina voladora deben ser colocadas sobre el tablero en cuanto se revele la segunda loseta de coordenada. Esto porque, como veremos más adelante, la tormenta hará que las losetas se desplacen del lugar y, por lo tanto, las coordenadas podrían ir variando. Así, las coordenadas del momento de la segunda revelación serán las coordenadas válidas. Por ejemplo, en cuanto se revelase esta loseta de acá, los jugadores tendrían que colocar de inmediato esta pieza de acá. Como indica esta columna y esta fila, la pieza debe ser colocada en esta casilla de acá. Es muy importante, y vuelvo a destacar, que todas las losetas deben tener siempre el ícono en su parte inferior derecha. Esto porque si no, las cosas girarían y el juego no resultaría. Todos los íconos, ya sean de engranaje, de máquina, de agua, excepto los de túneles que van a la izquierda, pero además tienen dos símbolos, todos deben ir en la parte inferior derecha. Ahora cabe mencionar dos aclaraciones. Como veremos más adelante, en la fase 2, la tormenta hará que las distintas losetas del tablero se desplacen. Cuando una loseta contenga una pieza de la máquina voladora, si esta loseta se desplaza, se desplazará con la pieza sobre ella. Es decir, esta pieza jamás se moverá de la loseta, a menos que un jugador la tome a través de la acción de recuperar pieza. La otra aclaración es que si una coordenada apuntase al ojo de la tormenta, entonces la pieza será colocada momentáneamente ahí. Esta pieza quedará ligada a una loseta una vez que una loseta se desplace a esta ubicación, y luego se empezará a mover con ella como si hubiese estado ahí desde el principio. El otro símbolo que puede haber en las losetas es el símbolo de túnel. Este símbolo, a diferencia de los otros, está en la parte inferior izquierda, siempre como se ve en estas dos losetas de acá. Como ya mencioné cuando explicamos el movimiento, un peón podrá pasar directamente desde un túnel a otro gastando un solo punto de movimiento. Sin embargo, como es evidente, un peón jamás podrá entrar en un túnel que tenga dos o más marcadores de arena. Esto porque está bloqueada, como ya mencionamos. Además, durante la tormenta podría aparecer la carta de Sol de la Justicia que hará que los jugadores pierdan agua de su cantiplora. Cualquier peón que se encuentre en un túnel se verá a salvo de esta carta. Finalmente tenemos la loseta que representa a la plataforma de lanzamiento, y es esta loseta que tiene la máquina voladora sobre ella, y que como ven, no tiene ningún ícono en su parte inferior. Esta loseta es fundamental, dado que es el punto en el cual deben reunirse todos los exploradores para poder armar la máquina voladora y salir escapando del desierto. Es decir, mientras esta loseta no haya sido excavada, será imposible que los jugadores ganen la partida. Entonces, básicamente, en eso que consisten las acciones de los jugadores, los jugadores podrán mover a su peón a losetas que estén no bloqueadas, podrán excavar las losetas que no estén bloqueadas revelando su contenido, podrán sacar arena de las losetas por un punto de acción, o bien podrán recuperar alguna de las piezas que se encuentren sobre una loseta que esté libre y que esté excavada. Así podrán ir recuperando las distintas partes de la máquina voladora. Además, adicionalmente, podrán compartir agua a los jugadores que se encuentren en la misma loseta, o bien compartir de estas cartas de artefactos que les proporcionarán ayuda durante la partida. Eso ocurrirá durante el turno del jugador que esté en turno. Ahora veamos qué ocurre durante la fase 2 del turno de un jugador. La segunda fase del turno de un jugador es la fase en la cual debemos mirar el marcador de fuerza de la tormenta. Este marcador de aquí indicará cuántas cartas de tormenta deberán ser reveladas, y por lo tanto, cuántas losetas se moverán y cuánta arena caerá sobre el desierto atrapando a nuestros aventureros. Así, al principio de la partida, revelaremos dos cartas, por ejemplo aquí en el nivel principiante, o bien iremos revelando 3, 4, 5 o incluso 6. Si el marcador llegase a esta casilla de acá, entonces el juego terminaría en derrota. Supongamos entonces que hay que revelar 3 cartas de tormenta. Lo que haremos será tomar 3 cartas del mazo y dejarlas a un costado. Es posible que alguna de estas cartas haga que el marcador de tormenta suba. Es importante que la cantidad de cartas que se roba, se roba al principio de esta fase, por lo tanto, las cartas apartadas son las que revelaremos, aunque el marcador suba durante esta fase. La nueva cantidad correrá a partir del turno del siguiente jugador. Entonces, lo siguiente que haremos será ir revelando las cartas de tormenta una a una. Es muy importante que todas las cartas que vamos a revelar estén con la flecha roja hacia el norte de nuestro mapa, para no invertir sus efectos. La primera carta que estamos revelando ahora es esta. Esta es una carta de movimiento de la tormenta. Y lo que nos indica es que una loseta se moverá hacia abajo en dirección al ojo de la tormenta. En este caso, esta loseta de acá se moverá a esta posición de acá. En este caso, teníamos esta pieza de la máquina voladora abandonada, como vimos en nuestro ejemplo anterior, porque esas son las coordenadas en las que apareció. Cuando ello ocurra, simplemente vamos a colocar el objeto sobre la loseta que acaba de llegar a la posición del ojo de la tormenta. Entonces, como el efecto de esta carta está completo, dado que mueve solo una loseta, lo siguiente que haremos será colocar un marcador de arena sobre la loseta. Como la loseta ya tiene dos o más marcadores, este nuevo marcador de arena se coloca con la cara con la X hacia arriba. Luego revelaremos la segunda carta de tormenta. Esta carta de acá nos indica que la tormenta va a desplazar losetas hacia la derecha. Entonces, desplazaremos esta loseta de acá. Luego, tendríamos que desplazar una segunda loseta hacia la derecha, pero no existe ninguna más. Por lo tanto, esta carta ya no tendrá más efecto, puesto que es imposible seguir desplazando losetas hacia la derecha. Como ha sido solo una la loseta desplazada, colocaremos un marcador de arena sobre ella. Entonces, revelamos la tercera carta y tenemos esta carta de acá, que nos indica que vamos a desplazar losetas hacia la izquierda. Tres losetas en específico. Entonces, desplazamos una, dos y tres. Y luego, en cada una de las losetas desplazadas, vamos a colocar un marcador de arena. En este caso, por el reverso, por el lado de arena simple y por el lado de arena con bloqueo. Esto porque ahí ya hay dos o más marcadores de arena. Y hemos evaluado las tres cartas de la tormenta que nos han salido. Entonces, una vez aplicados sus efectos, las cartas deberán ser colocadas en la pila de descartes. Además de las cartas que hacen que algunas losetas se muevan y reciban arena debido a la tormenta, existen dos cartas especiales, el Sol de la Justicia y la Tormenta empeora. Partamos viendo el efecto de la carta de Sol de Justicia. Sol de Justicia indica que todos los jugadores que no estén en una loseta de túnel o protegidos por un escudo solar, pierden un nivel de agua. Así, en este caso acá, este jugador está protegido dado que está en una loseta de túnel. Por otro lado, supongamos que el jugador amarillo posee este artefacto de acá en su área de juego, el escudo solar. Así, el jugador podría gastar este artefacto para evitar los efectos del Sol de Justicia, tanto para él como para cualquier otro peón que comparta su loseta. Una vez utilizada la carta, esta es descartada. Finalmente, tenemos estos peones de acá que lamentablemente sí se verán afectados por el Sol de Justicia y deberán bajar su nivel de agua una casilla. El tercer tipo de carta que puede salir en el mazo de cartas de tormenta es la carta de la tormenta empeora. Cuando aparezca esta carta, lo que ocurrirá es que el marcador de fuerza de la tormenta subirá un nivel. Recordemos que este nuevo nivel aplicará a partir del turno del siguiente jugador. Es muy importante, como ya señalé, que si el nivel llega arriba, entonces los jugadores habrán fracasado. Entonces, en eso consiste la fase 2 del turno de un jugador. Las cartas de ráfaga harán que la tormenta se desplace y reciban las losetas afectadas, un marcador de arena adicional. La carta de Sol de Justicia hará que los jugadores pierdan agua de sus cantimploras. Y finalmente, la carta de la tormenta empeora hará que suba el nivel de la tormenta y que, por lo tanto, cada vez que toque la segunda fase del turno de un jugador, seguirán robando más y más cartas de tormenta, lo cual hará que todo esto se multiplique. Entonces, los jugadores irán llevando a cabo sus diversas acciones y luego en la segunda fase revelarán la cantidad de cartas de tormenta que correspondan. En eso consiste básicamente el turno de un jugador. Ahora les voy a mencionar un par de reglas adicionales que son los beneficios de cada uno de los aventureros y el efecto de las diversas cartas de artefacto. Comencemos entonces por la carta de Meteoróloga. La Meteoróloga tendrá dos opciones. Podrá gastar tantas acciones de su turno para coger una carta menos al final del turno. Es decir, por ejemplo, si necesita robar cinco cartas de tormenta, podría gastar dos acciones para robar tres cartas en lugar de cinco. Esto lo debe decidir antes de robar las cartas. Por otro lado, podrá gastar una acción para mirar un número de cartas de tormenta igual al nivel del marcador. En este caso, gastando una acción, podrían mirar las cinco cartas superiores de tormenta. Luego de haber mirado las cartas, podrá escoger una de ellas y colocarla bajo el mazo y el resto las colocará encima del mismo. Luego tenemos al explorador que puede moverse, retirar arena y usar el rompedunas diagonalmente. Ya vamos a ver de qué trata el rompedunas, pero el movimiento y el retiro de arena es bastante evidente. Él podría retirar arena de cualquiera de estas casillas y podría moverse a cualquiera de estas casillas que en esta cuadrícula de acá, siempre y cuando evidentemente la casilla no esté bloqueada. Luego tenemos a la portadora de agua. El efecto de la portadora de agua es que puede añadir dos niveles de agua a su cantimplora cuando se encuentre en un pozo vacío. Es decir, ella puede dirigirse a un pozo una vez que este ya ha sido revelado y sacar agua a diferencia de los demás peones que no podrán hacerlo con posterioridad. Entonces podrá aumentar en dos niveles el agua de su cantimplora. Nótese que esto cuesta una acción. Sin embargo, tendrá también otro beneficio y es que puede dar agua a los jugadores que estén en losetas adyacentes en cualquier momento y sin costo. Es decir, la portadora de agua podría darle agua al escalador aunque no estén en la misma loseta. Luego tenemos al escalador. La habilidad del escalador es que se puede mover a losetas que estén bloqueadas. Por ejemplo, podría moverse hacia acá. Además, el escalador podrá llevar a otro jugador consigo cuando se mueva. Por ejemplo, podría yo estar aquí y mover al otro jugador hacia acá. Cabe destacar que el escalador y los peones que se encuentren en la misma loseta que él nunca podrán quedar enterrados. Luego tenemos la habilidad del arqueólogo. Esta habilidad dice que puede retirar dos indicadores de arena con una sola acción. Entonces, por ejemplo, podría retirar este indicador de acá y este indicador de acá. Finalmente, tenemos la habilidad del navegante. El navegante podrá mover a otro jugador hasta tres losetas accesibles con un coste de una acción. Por ejemplo, el navegante podría decir que el jugador rojo se mueve una, dos y tres casillas. Es muy importante que cuando mueva a tropeón, tanto el explorador como el excavador mantendrán sus habilidades especiales. Así, por ejemplo, el explorador podría ser movido en diagonal, un, dos, tres casillas, y el excavador podría ser movido a una casilla que esté bloqueada. Entonces, ahora veamos en qué consisten las diversas cartas de artefacto que los jugadores pueden adquirir cuando excaven una loseta y en ella aparezca un engranaje en su parte inferior derecha. En primer lugar, tenemos la carta de escudo solar, cuya descripción ya les di cuando hablamos del sol de justicia. Luego tenemos la carta de regulador temporal. El efecto de esta carta es que tienes dos acciones adicionales en el turno. Luego está la carta de geoscopio. El efecto de esta carta es que podrás mirar bajo una loseta que aún no haya sido excavada. Luego tenemos la carta de autopropulsores. El efecto de esta carta es que podrás moverte a cualquier loseta accesible y además puede acompañarte otro peón que esté en la misma loseta de partida. Así, por ejemplo, estos dos peones podrían moverse directamente a la loseta de acá. Luego tenemos la carta de rompedunas. Esta carta permite retirar toda la arena de tu loseta o de una loseta adyacente. Es decir, por ejemplo, este jugador de acá podría retirar toda la arena que está acá. En este punto cabe recordar que el explorador tendrá permitido utilizar el rompedunas en diagonal. Finalmente tenemos la carta de reserva de agua. La habilidad de esta carta es que todos los jugadores que estén en tu loseta van a recibir dos niveles de agua. Finalmente cabe destacar que todas las cartas de artefacto pueden ser jugadas en cualquier momento, no cuentan como una acción y además deben ser eliminadas una vez que han sido utilizadas. Finalmente cabe destacar que en general los artefactos pueden ser utilizados en cualquier momento. Sin embargo, es muy importante que no permiten revertir los efectos de una carta de tormenta una vez que ella ha sido revelada. No hay límite a la cantidad de artefactos que un jugador pueda tener en su poder y además una vez utilizado un artefacto, este debe ser colocado en la pila de descartes. Una partida puede finalizar de cuatro maneras. Tres de ellas llevan al fracaso de los aventureros y solo una al éxito. Los aventureros habrán tenido éxito si se cumplen dos condiciones. En primer lugar, todas las piezas de la nave voladora deberán estar en poder de los jugadores. Y en segundo lugar, todos los peones deberán llegar a la plataforma de lanzamiento para así poder reconstruir la nave y escapar volando del desierto prohibido. Si se cumplen ambas condiciones, entonces los aventureros habrán ganado la partida. Por otro lado, existen tres maneras en que la partida puede acabar con el fracaso de los aventureros. La primera y que he mencionado varias veces es cuando el nivel de la tormenta llega hasta la calavera. Si esto ocurriese, la partida acaba de inmediato. La segunda manera es cuando alguno de los exploradores se quede sin agua. Entonces el explorador habrá muerto y nuevamente los jugadores habrán perdido la partida. Finalmente acaba la partida si es que en algún momento debemos colocar algún marcador de arena sobre el tablero y la reserva ya se ha agotado. Se asume en ese caso que los exploradores han sido enterrados por la tormenta. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte. Gracias. Gracias.